RECORD! Que rollo? Soy Copa Tamarindo, aquí andamos en la Finiquera, en las calles de la Finiquera. Bueno, para los que no saben, yo soy parte dueño de un restaurante que se llama La Gotana. No se si alcanzan a ver. Ahí se las pongo, vean. Hay que apuchar el barquito, mientras remoline el viento. De esas oportunidades, no hay dos en el mismo cuento. Para ser alguien en la vida, hay que ser hombre. Pues ahora se cumple un año de que abrimos. O sea que hoy es el primer aniversario. Y ahorita voy en camino al restaurante. Vamos a hacer ahí una pequeña celebración. Por el primer aniversario hay una banda. Y pues las amistades, la familia. Ahí los voy a tener informándoles y grabándoles pedacitos. Y les voy a subir esto en la semana que viene. Cuando tenga una chancita, ahí los voy a hacer como un vlog. De este día, del aniversario de La Gotana. Y pues para la raza que viva afuera de aquí, de la ciudad de Phoenix. Ya saben, cuando quieran visitar unos mariscos chingones. Ahí están en la 43 avenida y la Indian School. La Gotana. ¡Vamos! 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 Hola que tal amigos, somos banda La Lloradora Y estamos aquí festejando el primer aniversario de Marisco de Logotana Aquí en Finis, muchas felicidades compadres, banda La Lloradora Uno de los clientes, bajo dice Número uno, el número uno Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Mi compa Juan Pedro Aguirre Nos vino a visitar a Logotana Happy birthday Gracias Juan Nos encargamos Puro colis No le puede soplar Happy birthday Happy birthday Happy birthday Felicidades Comerciaciones Primero de muchos Saludos bonitos Ha estado viejo, gracias ¡Gracias! 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 Luego los tabarinos se graban los dos. Gracias. 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 Gracias.